La carcinomatosis peritoneal es el resultado de la evolución de tumores, generalmente de origen digestivo o ginecológico, que se extienden dentro de la cavidad abdominal. La cirugía fundamentalmente consta de dos pilares. Un primer pilar es la resección quirúrgica de todas aquellas lesiones que el cirujano ve con sus ojos, y esto implica muchas veces la resección de varios órganos y la reconstrucción del tubo digestivo, y después, para el tratamiento de aquellas células o implantes microscópicos, la utilización de quimioterapia directamente dentro del abdomen, cuyo efecto se potencia con el calor. Es efectiva porque conseguimos mucha dosis dentro de la cavidad abdominal, y además su efecto se ve potenciado con el uso del calor. Las indicaciones fundamentales de la técnica se establecen en base a dos criterios. Uno es el propio paciente, tienen que ser pacientes con un buen estado general como para soportar la agresividad de la misma, y que además tengan un origen bien claro. Tumores de origen colorectal, de origen gástrico, de origen apendicular, de origen ovárico, y también primarios del propio peritoneo como el mesotelioma peritoneal. Lo más importante es que el paciente que tenga un problema de este tipo se ponga en manos de grupos que tienen acreditada experiencia en el tratamiento y que además cuenten con un apoyo multidisciplinar donde también el oncólogo médico, el ginecólogo oncólogo, el psicooncólogo, estén encima del paciente y ofreciéndole la mejor posibilidad. Y en este sentido, Quirón Murcia cuenta con todo el grupo necesario para su tratamiento.